Hola muchachos, espero que tengan un excelente día, les habla Dustin Hurtado Muchachos, les voy a enseñar como pueden imprimir correctamente en Excel y evitarse en dolores de cabeza Vean, vamos a hacer dos ejemplos Uno, cuando solo tenemos una sola tabla en Excel Y dos, cuando tenemos varias tablas en una misma hoja, ¿vale? Ok, para este primer caso si queremos imprimir toda esta tabla Lo primero que usted hace normalmente será archivo, imprimir Aquí tenemos que la tabla se parte, se divide ¿Cómo podemos mirar esto? Vamos a oprimir escape y Excel automáticamente debería mostrarme las áreas de impresión Estas rayitas verticales y horizontales que ustedes pueden ver aquí Espero que puedan verlas Si no las ven, hay una manera muy práctica para poder ver las áreas de impresión Y es en vista, en la pestaña vista, vamos a buscar el botón que diga ver saltos de página Miren, aquí tenemos la página 1, la página 2 Ahí baja completamente hasta que llegue al final Y luego sube página 6, página 7 Eso se puede personalizar después, ¿vale? Ahora, aquí yo puedo controlar cómo quiero mis páginas Por ejemplo, esta rayita que está así vertical Yo puedo moverla para que mi hoja, por ejemplo, se divida desde departamento Si doy archivo, imprimir o control P, vemos que ahora va hasta departamento, ¿sí ven? Y así sucesivamente, yo puedo dividir y controlar las hojas como yo quiera desde la vista Ver saltos de página También podría ser lo siguiente Controlar esto hasta el final De tal manera que toda mi tabla aparezca en una sola página Control P Y aquí estamos viendo toda la tabla en una sola página Ahora, antes me mostraba 10 páginas Ahora solo me muestra 3 Es algo muy práctico de hacer y muy sencillo Ahora, si vamos a ver la parte técnica de esto Realmente lo que acabamos de hacer es controlar la escala Si vemos acá y le doy sin escalado Volvemos de nuevo a la parte inicial Donde teníamos 10 páginas O sea, lo único que hemos hecho es configurar el escalado Y esto podemos hacerlo sin tanto rodeo Yendo aquí, sin escalado Y le damos ajustar todas las columnas en una página Y ya está, o sea, realmente no tiene mayor ciencia ¿Sí? Lo que hacíamos aquí en la ventana Vista, ver, saltos de página Era poder controlar la página a gusto Pero si le damos Control P Ajustar todas las columnas sin escalado ¿Sí? Podemos de nuevo volver a controlar la página como queríamos ¿Bien? Hasta ahí, creo que todo ha sido pues perfecto Muy fácil Ah, Dustin, o sea que si yo hago esto hasta acá Ya automáticamente se imprime toda la tabla en una sola página Sí Hay un plus adicional que les puedo dar Es más, si damos Control P Hay un plus adicional y es que Por ejemplo, acá tenemos cargo, departamento, salario Pero si bajamos a la siguiente página Ya no me muestra nada ¿Sí? Si queremos controlar esta primera columna Bueno, esta primera fila, perdón Que son los encabezados Simplemente vamos a dar Escape De nuevo, Vista Normal Y en la pestaña Disposición de Página Vamos aquí donde dice Imprimir Títulos Si no encuentra este botón, no se preocupe En Configurar Página Ajustar las de impresión O opciones de hoja No importa Vamos a dar clic en esta pestañita Es exactamente lo mismo en la pestaña Hoja Miren, miren esta ventana Voy a cerrarla Imprimir Títulos Es la misma ventana Así que no se me asusten Aquí donde dice Repetir Filas En el extremo superior Vamos a dar un clic Y vamos a señalar la fila En este caso, ¿Cuál fila es? Pues la de los encabezados Será la primera Y damos a Aceptar Listo, no es más En el momento de dar Control P Si miramos todas las páginas Van a tener la parte superior El encabezado La primera fila Y de esta manera va a ser mucho más fácil Poder ver esta página cuando se imprima Bien, hasta ahí creo que todo perfecto Muy claro todo Podemos hacer todo desde la pestaña Vista Ver saltos de página O simplemente escalamos A que todas las columnas Ocupen una misma hoja Todo cambia cuando la Nación del Fuego Ah, mentiras Todo cambia cuando tenemos varias tablas En una misma hoja Por ejemplo ¿Qué pasa si nuestro jefe dice Imprimame esta tabla nomás? Imprimame solo esta tabla Son datos ficticios Imprimame esta tabla ¿Qué hacemos aquí? Aquí tenemos que ver algo llamado Áreas de impresión Y se encuentra en disposición de página Aquí está Por ejemplo Si solo queremos imprimir esta La señalamos Y le damos Áreas de impresión Establecer área de impresión ¿Sí? Veremos la vista Salto de página Y vemos que solo se va a imprimir esta página Que sería lo mismo Que dar Control P Y miramos que solo se imprime esta página ¿Sí? Hasta ahí creo que perfecto ¿No? Que mejor explicación práctica que esta Ahora Disposición de página Yo puedo borrar el área de impresión Para señalar otra área de impresión O simplemente puedo señalar otra tabla E indicarle área de impresión Agregar al área de impresión ¿Qué significa? Vista Saltos de página Que ahora voy a imprimir dos páginas Miren Es más Esta está dividida Miren Aquí tenemos una rayita Si le damos Control P Tenemos una página Dos páginas Que está dividida Y una tercera mostrando esa división ¿Sí? Ahora vamos a agregar esta área de impresión Que será la última Será esta tabla Mira hay una manera muy sencilla Es que nos ubicamos en la primera celda Control Shift Derecha Para que se seleccione toda esta tabla Y abajo ¿Sí? Control Shift Derecha Abajo Y aquí le damos Disposición de página Agregar al área de impresión Ya está En esta orden de ideas ¿Qué hemos hecho? Pues hemos agregado Esta tabla Esta tabla Y esta última Que están divididas Vea Simplemente voy a ajustar la escala Y ya está Control P Tenemos una tabla Dos tablas Y al finalizar Pues toda la otra tabla Que es mucho más larga Y ya está muchachos Esta es la manera correcta de imprimir Es algo realmente sencillo Desde que usted sepa usar la vista Ver saltos de página Ya que estamos viendo prácticamente Cómo se está dividiendo Mi hoja de Excel En varias páginas Como prácticamente Si estuviéramos en Word ¿Vale? Ahora Si están usando El Excel en línea Que lo tenemos acá Miren Es la misma tabla Aquí lastimosamente Si tenemos O sea Si tenemos áreas de impresiones Pero lastimosamente No tenemos la vista Saltos de página Ni mucho menos Dejar el encabezado Que se repita En todas las páginas Lastimosamente no El Excel es gratis Y si miramos aquí Saltos de página En la parte web Todavía no está A la fecha de creación De este video Y si miramos aquí Imprimir las filas En la parte web Todavía no está Esta característica Entonces ¿Cómo podemos ajustarla? Pues simplemente damos Control P Y como les expliqué En la parte derecha Tenemos la escala Podemos indicarle Ajustar todas las columnas En una página Y de esta manera Podemos imprimir Toda la tablita Que me pide el jefecito En una misma hoja Deben tener en cuenta Que hasta la fecha actual Siempre va a ser La versión de escritorio Mucho mejor Que la versión en línea Porque va a tener Todas las herramientas Si usted todavía No tiene Excel Legalmente Pues o sea Como programa legal Yo le invito A que lo legalice Es algo muy sencillo Muy fácil de hacer Con las promociones De Kiss Fan Vean Tienen el 66% de descuento Para todas las versiones De Office Y comprarlo Es realmente sencillo Por ejemplo Si quieren la versión 2021 Le damos clic En comprar Verifican las características De este Office Que no es para Mac Si es para Mac Lo buscan para Mac Añaden al carrito Le dan ver carrito Y en la parte derecha Donde me solicita Un cupón de descuento Van a usar el cupón Que está acá DH66 Copiamos Pegamos Y aplicamos cupón Y listo muchachos Les queda el mismo precio De la promoción Lo cual es exageradamente económico Porque es una versión vitalicia Le va a durar Todo lo que le dure el computador En la parte inferior Yo les aconsejo Siempre que paguen A través de la pasarela de pagos De esta manera Pueden pagar a través de Paypal Ok Muchachos Básicamente Eso sería todo Espero que les haya quedado Bastante claro Cómo imprimir en Excel Si tienen alguna duda O alguna pregunta Recuerden hacer en los comentarios Tanto como Cómo imprimir en Excel Cómo si tienen alguna duda Sobre la plataforma De KissFan Y legalizar su Office Recuerden que también Pueden legalizar Windows Muchachos Recuerden que el conocimiento Es para todos Les habló Dustin Hurtado Y espero que tengan Un excelente día Nos vemos en un próximo tutorial Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!